Zagales Zagales Que vengo desde Tatuán Con la voz Como en un puño Reventando por cantar Con la voz Como en un puño Reventando por cantar Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar A cantar maitines Vengo esta noche en el portal Y he de gargantear Mejor que la burra de Balan Y he de gargantear Mejor que la burra de Balan Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar Y sepan todos Que vengo A cantar mal Y por fiar Que para echarlo a perder Tengo el vino natural Que para echarlo a perder Tengo el vino natural Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar Alguien me quiere escuchar Más aunque el niño que nace Sabe del bien y del mal No ha de saber de mi canto Si es cantar o rebuznar No ha de saber de mi canto Si es cantar o rebuznar Alguien me quiere escuchar Ay, ay, ay Ay que me quiere escuchar Aplausos